Supongamos que yo te tengo que preguntar, te pregunto, ¿cómo es Chile, señorita Emilia Adides? Chile es un país muy diverso, pero me gustaría hablar de lo que me gustaría para Chile. Que voy a tomarme de lo que dijiste tú. Seguridad, amor, más unión, más conexión entre las personas. Y Chile es un lugar muy mágico, de personas muy mágicas. Y sobre todo, la mujer chilena, que lo dije cuando tuve mi corona. Yo quiero dar a conocer lo grandiosa que es la mujer chilena, lo valiente que es la luchadora y lo resiliente. Lo resiliente. Sí, yo me siento una mujer resiliente y con todas las capacidades de representar a una gran mujer chilena. Ok, y ese Chile donde tú ves que vas a ser embajadora, ahora, ¿cuál sería el propósito de Emilia Adides como Miss Universo? Primero, esto, la música, la conexión que tiene la música con las personas, porque lo rodea siempre. Ay, me gusta eso. Primero, que todo. Ok. Si nací con esta voz por algo, Diosito me dio este don. Y yo quiero promover que encuentren su arte, porque el arte es subjetivo. Sí. Pero el arte nos permite liderarnos de todas las cosas. Yo, cantando, haciendo mis canciones, como soy compositora también, y con la música soy capaz de decir todo lo que hablando no soy capaz. Es una forma de comunicarse maravillosa. 100%. O sea, haciendo mi universo, tú vas a sacar la voz cantando también. 100%. Quiero ser una mujer vocera de, primero, el poder interior, que es la fuerza interior. La fuerza, el motor. Claro. Que me ha tocado, que se tocó mi fibra, haberla encontrado y haber salido adelante, pese a todas las adversidades que tiene Nadia. Claro, obvio, obvio. Pero contar qué tan potente fue el mensaje que me entregó la música en todo ese proceso. Totalmente. A mí la música me sacaba de ahí. Estaba mi mamá con el cable, mi papá con el cable, y escuchaba la música y volví a ser yo, a sentir esa paz, esa tranquilidad dentro mío. Y es por eso que sigo cantando. Es que, a ver, Emilia. Sigo cantando y lo voy a hacer toda mi vida. Pero es que, espérate, ni siquiera es como una condena, o sea, no existe ninguna posibilidad que no cantes. Y el día que tú digas que no cantas más, va a haber un ejército de personas que te van a ir a buscar. Porque eso que tú acabas de mostrar no se puede quedar escondido en ninguna parte. Grábatelo en un cassette. ¿En un cassette? ¿Ya puede ser? Editen esa parte, por favor. ¿Hasta cuándo hablo de los cassettes, pobrecitas? ¿Sabes lo que es un cassette? Claro. Ah, qué bueno, que es culta, porque hay gente que le digo, cabrón, chico, mi papá, ¿quién es esa guada? Oye, tengo 25 años. Claro, pero tú no grabaste en un cassette. No, no, no. ¿Tú no sabes cómo...? Pero una canción, la de un cassette. ¿La de Whitney? No, la de Beyoncé. ¿La de Beyoncé? O puede ser un CD y hay igual. Sí, pero Whitney Houston yo la escuchaba en cassette. Increíble. I will always love you. ¿Hagámosla? ¿Juntos? No, no, es que yo no, en inglés no es por favor. No, 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 no. Ya, te voy, ya, te voy. ¿Viste que sí? Igual se pone... No, no, en inglés no, en inglés no, ya. Ay, ya. Amén. 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 No puede ser, no puede ser.